Después también todas las condiciones de desigualdad, porque la gente a veces nos juzga como adulta, pero si vos prestás atención a todo mi relato, la mayor tragedia de mi vida fue en la niñez, y eso es algo que te marca, la no escolarización, el impacto que significa para una persona el no tener ningún tipo de institucionalización, ni privada, ni no privada, ni nada. Expulsada, un ser execrable, un ser despreciado. La violencia familiar, la violencia intrafamiliar, el desprecio de tu propio... Porque mis padres quisieron despreciarme. Entonces, ¿cómo yo hoy voy a pretender quererme, querer a alguien amar, alguien que ya fue despreciado? Entonces, revertir esa historia es una historia muy fuerte. Y no me pasó hoy Loana Berkin, que yo me reiría. Me pasó que yo tenía 13 años. La muerte es un relato, pero vívido. Curiosamente, la muerte es una cosa viva en nosotros. Estoy estudiando por la calle libremente, ¿y a qué te dedicas? Soy diseñadora, estoy estudiando y estoy enseñando en una cooperativa de trabajo. Y eso es un orgullo que no tiene nombre. Qué fantástico. Ve, ya está. Eso cuando me preguntan si el proyecto fue exitoso, ya fue exitoso. Que aunque una compañera pueda construir su autoestima de ese lugar y pensarse a sí misma desde otro lugar, que no sea la nada, lo abyecto, la mierda. Porque cómo te ves a la sociedad, sos una mierda. Y que ella se plante y diga, yo soy, pero un yo soy, que ella sí, en medida que muchos sectores, postergados, marginalizados, fuimos avanzando, entonces a la sociedad no le queda otra que retroceder. Yo creo que nosotras sí hemos avanzado. Hoy somos sujetas de derechos. Cuando yo muera, me gustaría que pongan en la lápida que acá yace una persona que fue absolutamente feliz y orgullosa de ser travesa.